A ver, el proyecto que estamos haciendo es seguir sacando jugadores al fútbol profesional. Tenemos convenio ahorita con el profesor Juan Carlos Osorio, que es el técnico hoy de selección mexicana. Nos atiende el profesor Londoño en Medellín, quien nos recibe los jugadores sub-15 y sub-17 que están destacando en el club. Antes de seguir avanzando con este tema de contactos a nivel nacional e internacional, hablemos de las categorías y los técnicos que elaboran con usted. Esa vez, el profesor Mora, un profesor experimentado, entrenador de arqueros, ya él ha estado en el fútbol profesional, con el Cúcuta Deportivo estuvo, hizo su parte formativa en el Cúcuta. Tenemos al profesor Grey Ramos, central colombiano, que ha hecho toda su carrera en el fútbol de Venezuela. Tenemos también al profe Jesús David Urrego Ramírez, que trabaja con la sub-17. El profesor Carlos Cañas, que nos maneja las categorías 2006-2007 y nos aporta también en la sub-15. El profesor Ender, que está trabajando con la categoría 2010. El profesor Bernabé, que trabaja con la 2010, que creo que ya son niños que recién entran, es el que lo recibe. Lo recibe. Ahora, los jugadores que de pronto hay algunos convenios a nivel nacional y otros que están buscando la oportunidad de actuar en el fútbol colombiano, o por qué no a nivel internacional. Sí, estamos con, hoy en día tenemos dos niños, Iverson Arafat Soto y Neider, Will Neider, son Felizola, que están con el club profesional de segunda división de Tigres. Ya van a jugar 20A, pero están inscritos con la profesional también. Bueno, profe, el mensaje a aquellos jóvenes que quieran venir a practicar, que amen el fútbol, y además que su papá lo respalde en el mensaje para ellos también. Los estamos invitando aquí a Lomitas, queremos no solo enseñarles a jugar fútbol, también queremos hacer que sean buenos jugadores y personas para la sociedad. Queremos trabajar y darles la oportunidad, porque nosotros eso es lo que les estamos dando, la oportunidad de poder llegar al fútbol profesional. ¡Gracias!